¿Te sabe que le he hecho un poquito de mostalla? La hora es cultural, nunca he comido... Sí, el jamón del país es necesario comer algo de mostalla. No, pruébelo, es otra vez diferente. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis. Hoy en mi receta mágica me encuentro en pleno corazón de centro de Lima y hoy a través de este video le voy a enseñar una cafetería tradicional. Más de 90 años de antigüedad, venden café pasado y también los famosos sándwiches de jamón del país, jamón del norte, butifarras y cosas similares. Acompáñame porque hoy va a ser un día diferente y este es un lugar sumamente caleta. ¡Vamos! Una cafetería pequeña que tiene dos niveles. Vamos a invitarnos en el segundo nivel, así que acompáñanos. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos por acá. Estamos en el segundo piso de cafetería La Tradicional. Vamos a hablar con la Selly. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Y también, como sabía lo pedía, Gia. Aquí. Gia Box. Volvimos. Pero ahora ya no estamos fuera de la universidad, sino estamos en pleno centro histórico de Lima. Y Don Carabaya, la cuadra 4, se encuentra esta cafetería tradicional, segundo nivel. Venden sándwiches con queso desde 4 soles. Venden sándwiches mixtos, 14 soles. Y también sándwiches con jamón. ¿Esto viene a ser con jamón de qué, Rosely? Ahumado, ¿verdad? Ahumado. 12 soles. Jamón del país, 12 soles. Pavo, 12 soles. Y él acá viene a ser jamón norteño, 12 soles. Hoy día, tremendo lonche que nos vamos a dar, ¿no, chicas? Vamos a comer rico. Café pasado, 4 soles. ¿Cómo llegué a este lugar gracias a TikTok? Vi un video de TikTok acerca de esa recomendación que tiene un segundo nivel. Porque por fuera parece como que un lugar de 20 productos nada más, ¿no? Se encuentra al costado del señor Ricardo. El señor Ricardo lo combinó al costadito. ¿Está bien café para todos? Yo quiero un té. Té para ti. A mi madre le trae cámara café. Y dos cafés para cada uno. Esta cafetería netamente llegue por los sándwiches. Primero vamos a empezar con el queso. Que debe ser el sándwichito de acá. El sándwich de queso. Me recomendaría el valor 4 soles. Agarra la mitad para ti. Gracias. ¿Está calientito? Sí. La mitad para ti, ma. Gracias. Y ahora, pedí otro más. Bueno, el exato te dejo la mitad, ¿eh? Lo normal es comerlo bien caliente. Pero en nuestro caso, nos está tocando ya tibio. Porque estamos haciendo la toma del cazo y todo lo demás. Si fuera caliente, esto de acá se cerraría, ¿no? Aunque todavía quiere hacerlo, vean, ¿no? A ver, mira tuyo. ¡Ay, qué bonito! A ver, vamos a probar. Buen provecho, chicas. Aprovecho. Qué bueno. Yo no soy tan mal del queso tocado. ¿Ya? Pero sabe rico como el pan tocado. Porque está bien. ¿Qué te parece, Diego? Este tosadito es como que un tosadito medio especial. A la simple vista parece como huevo revuelto. Claro, es como un queso, ¿no? Pero el queso está buenazo. Me encanta esa parte. Como está medio doradita. Claro. Queso a la plancha. Es decir, el pan le ponen a la hoja del queso y lo ponen a la plancha. Es rico, ¿eh? Bien. Me encanta. Solo que hay un pequeño detalle. Como he hecho a pedido de varias cosas, no recuerdo muy bien si el precio viene a ser de 4 o de 6 soles. Creo que viene a ser 6 soles el precio. Con lo cual estaría bien. Pero de igual manera va a haber una persona que suba. Le va a preguntar nuevamente el precio para tener el precio fijo de esto de acá, ¿no? Ustedes, el pan, su lonche. ¿Con quién lo combina? ¿Con café, con té, con leche? Cafecito. Cafecito. Milo, milo. Milo. Bueno, en este caso yo lo combino con café. Me encanta el café. ¿Te gusta el comerciante de café a ti, Diego? Me encanta, me encanta el café. Café es esencial, ¿no? A ver, hecha en el azúcar. Si necesita un azúcar, hecha en el. El café en mis desayunos. En mi caso yo lo tomo café con queso picadito. Café bien caliente, queso picadito lo echo a mi café dentro. Se fueron como un chicle y luego lo cojo. Si te gusta el café y te gusta el queso, café tiene que ser bien caliente, picadito, lo echan y queda espectacular. Voy a ajustar el precio. Maestro, una consulta. El pancito con queso, ¿cuál es el costo? ¿4 o 6 soles? 6 soles. Yo hablando de 4 soles acá. Corrección, vale 6 soles. Como hice varios pedidos, varias cositas, casi me confundo con el precio. Y ya me venía acá por 4 soles. Ya me trajo, mirad. Precio, 6 soles. Hoy está bien, ¿no? Está bueno, bien pagado esos 6 soles. Café recién pasado. Vamos a probar este cafecito. También está muy bien. Habrías pedido café. Qué aburrida para ver este té. Realmente no me gusta el café, sino que es muy fuerte. Ah, bueno. Tema netamente de gusto. Acá hay otro, ya chicas. Hagan espacio. Esto me ha costado 14 soles. Esto viene a ser jamón con queso. Súper medio especial. Así que bueno, acá sí vamos a partir, chicas. Mándo limpias. Mándo un virgen. Mándo un virgen. A ver, vamos, miren, testuido. Gracias. 14 soles es el más caro. Vamos a partirlo. Vean, vean el jamoncito. Es un doble o triple jamón, creo, porque mira. Es un montón. Bastante, ¿ah? Vale, provecho. Provecho. Este triple que viene a ser el jamón con el queso, combina muy bien. Vean la cantidad de queso, qué rico. Caliente sería mucho mejor. Sí. El queso se derrilla con un chile. Y también te dan tu cremita de ají. A Raselly, le gusta bastante la ají, ¿ah? ¿Tú comes ají? Me encanta. Ah, también. Arratadón, chicas, ¿qué comen ají? Dicen que las que... Las que comen las que tienen dos de losas. ¡Ay! Ahora se entiende, ¿por qué ahora tienen sus chicos así, no? ¿Dónde quieres mandar un saludable acá? Un saludo. Su ají también buenazo. Qué rico ají. Bien, bien pagado. Creo que las que lo vamos a seguir pidiendo. Chicas, quiero decir, por favor, que recuerden muy bien los sabores, porque estamos pidiendo de todo un poquito. Hemos empezado primero con el queso solo. Este es un mixto queso con jamón que está espectacular. Está muy bueno. Y vamos a seguir comiendo. Falta cuatro panes más. Recuerden muy bien, porque al final tenemos que quedarnos con alguno de ellos. Hasta ahorita este va a ser mejor. No, está bueno. Es verdad. Lo que sí me da curiosidad, que me sigan sorprendiendo. Porque si el primero estaba bien bueno, y ahora este también está... Tercer sándwich. Leje tú a ver, es el uno. Ya, eso viene a ser un sándwich con jamón del país. La última cena. Un partido de cosimos cuatro. A ver, ahorita, aquí estoy yo. Son felices los cuatro. Vean, jamón del país. Buen provecho, chicas. Vamos a darle. El jamón del país es tradicional comerlo con mostaza. A ver, vamos a comerlo. ¿Se sabe que le he hecho un poquito de mostaza? A ver, el olor es cultural. No, que he comido... Sí. El jamón del país es necesario comerlo con mostaza. No, pruébelo. Es totalmente diferente. A ver. Me da un toquecito. No, no soy de comer mostaza. Pero tengo que confesar que esta combinación sí la probaría nuevamente. Está amarra muy bien. Está buena. El jamón del país amarra muy bien la mostaza. Creo que no encontraba su complemento perfecto para la mostaza. Ahora lo tienes. Nos reconciliamos. Hay esos lucherías antiguos que solamente te brindan mostaza a sus sándwiches, a sus panes. No aquí, no otras cremas. Solamente mostaza y nada más. Pruébelo, chicos. Si tienen la oportunidad de probarlo con mostaza, les habla a alguien que no le gusta la mostaza. A ver, hemos probado jamón del país. Ahora vamos al ahumado. A ver. Esto es el ahumado, toma. Bien, bien, gracias. Son casi 5 y 20. Se empezó a llenar ese local, ¿ah? Y estaba vacío, ¿ah? Vean. Ahumado. Precio igual, 12 bolsitos. Vamos a ver. Esto creo que iría bien como a físico. Tiene su salsa criollo y todo que resalta. ¿Qué le parece, chicos, este pan? Nada buenazo. Que me la fría y resalta y la salsa criolla, bueno. Sinceramente, para mí es la primera vez que pruebo un jamón ahumado. Siento que le da su toquecito con la salsita, pero para mí va ganando el anterior, el de acá. Eso es lo bacán, ¿no? Que cada uno tiene un diferente tipo de gusto. Sí, para mí va ganando este ya. Está rico. A ver, salud. Y tiene que tener un café para que tú digas acá eso. En mi caso, yo sé un café bien pasado. Si un café bien pasado, como el que estoy grabando en estos momentos, que vale 4 soles, yo creo que es suficiente. Un café bien pasado es 5.20. Está rico. Está gustado. Y bueno, aquí está probando con azúcar. Yo soy de no poner el azúcar al café. Y el amarguito, lo siento así como ese café natural. Uy, qué bacán. Me gusta porque a veces cuando compras café, parece que te meten de sobre, ¿no? Claro, o sea, hay lugares que te dicen café pasado y café de sobre. Pero en este caso sí, lo siento que el café es bien pasado. Rico. Quinto pan, pan, pavo. Clásico, pechuga de pavo. Vean la pinta que tiene. Clásico, pechuga de pavo. Lo vamos a darle. Uy, uy. Estás afortunada, toma. Hoy es mi día de suerte. Hoy es tu día de suerte. Bien, bien taipago. Aprovecho. Esa salsita, como el pavo, amarra muy, muy bien, ¿no? Esa recuerdo de la buchiparra que sacraba con mi mamá en Chabuja. ¡Guau! Qué rico. A mí me recuerda el pavo de Navidad. Muy calentado. No, pero combina muy bien, ¿no? Está rico. Aunque fuera de todo, yo conozco otros lugares en los cuales sirven más pavitos. Y por un par de solemas. O sea, se le va con el tema de cantidad. Pero el sabor está muy bien, está rico. Vamos a probarlo con el ají. Está demasiado bueno esto aquí. Lo mejor es que puedes arrepentir todo lo que quieras, ¿no? Es verdad. Se acabó. Y muy amable, muy amable. ¿Qué tal? Eso. ¿Ya te gasté con esto ahora? Es muy difícil, pero creo que sí. Son gustos, ¿no? Lo bueno es que como somos acá tres personas que estamos acá probando de todo un poquito, cada uno tenemos una precisión diferente. Eso lo va acá. Vamos a ver el último, que es el jamón norteño. Vean. Chancho del norte. Claro. Uy, 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 uy. No sale ganada, Lira. Hoy es día de suerte. Ah, sale ganada. Interesante. A ver, buen provecho. ¿Qué tal? Siento que aquí es. ¿En serio? Aquí es. Cada capa es diferente para mí. Ay, qué rico. Yo que no quería comer. Cinco panes me sacó. Chicas, como jugando, cada uno nos habrá comido casi dos panes. Cada uno, dos panes. Cada pan tiene lo suyo. Esta es una cafetería tradicional. Puedes mencionar más de 90 años de tradición. Se imagina para que un lugar sobrevive a 90 años, ya no es un negocio de una sola persona, es un negocio ya familiar, es un negocio de repente que ha sido en el proceso ya reinventado, hay muchas cosas más. Y tiene clientes. Y tiene clientes. Porque para que siga vigente, quiere decir que las personas vienen. Efectivamente, yo siempre he pasado por acá, pero nunca me había atrevido a entrar, ni mucho menos me imaginaba que había un segundo nivel. A través de este video estoy viviendo mi propia experiencia, y no solamente solo, sino con mis amigas. Y lo que vamos a hacer ahora es disfrutar el detrás de, y volver con la parte final, con qué pan exactamente cada uno de nosotros podemos recomendar. Así que, chicas, salud. 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 Parte final de este video. Tremenda experiencia en esta cafetería con más de 90 años de tradición. Chicas, hemos probado pan de todo, todo tipo de sándwiches. ¿Con qué pan nos quedamos, Araceli? Para ti. Para mí, yo me quedo con el pan con pavo, porque viene con su salsita criolla, me hizo recordar bastante a mi infancia. A los recalentados, cuando haces pavo en Navidad, yo tengo, buenísimo, recomendado. Bien, para ti, Gía, ¿con qué pancita te quedas? Sí, a mí los jamones me han cautivado, pero el que ganó esta vez fue el norteñito. El norteño de... Jamón del norte. Jamón del norte. En mi caso, yo vine acá por TikTok, por redes sociales, vine por el pan con queso, pero me cautivó más. O sea, el sabor exploté de boca el pan con jamón, el triple, que viene jamón, más queso y todo lo más, que está buenísimo. Precio, es un precio mayor a todos los convencionales, es el precio de 14 soles, está delicioso. Y si hablamos del segundo pan que me quedo, el pan con jamón del norte, rico. Y luego el de pavo. Cada pan tiene lo suyo, nosotros tenemos diferentes tipos de gustos, así que lo único que te queda es venir a este lugar y vivir tu propia experiencia. Probar, exacto. Este lugar, exactamente no sé el horario que abre, pero las horas que yo he pasado por acá, que es plan de mediodía, ya está abierto. O sea, es decir, yo paso para a veces probar el combinado del tío de caras que está al costado, y ya está abierto. Es decir, supongo que ya estará abierto a partir del mediodía, hasta las 7, 8, 9 de la noche, así que vengan temprano. Y el horario más que todo viene a ser el lunes a sábado. Siempre el lunes a sábado hay movimiento en Centro de Lima. Domingo es un poquito apagado en Centro de Lima. Así que ya saben, vengan y vivan su propia experiencia. Caraceli, ¿cómo te puedes seguir de repente en redes? Puedes seguir en redes en Instagram como lacheli.p. Cuéntame, ¿qué encontramos en lacheli.p? A ver. Contenido variado realmente. Puede ser cocina, pueden ser ciertos tipos de vídeos graciosos, un poquito de todo lo que quieras. Voy a dejar acá unos ejemplos para que ustedes vean el contenido que van a poder encontrar en su canal de ella. Varios ejemplos acá, por favor, edición, métan acá, todo lo que sea lo imposible. Para que ustedes vean qué tipo de contenido pueden encontrar en ella. Gia, cuéntame. Tú sí, ahora sí, hablemos del lado formal, del lado universitario, ¿no? Lo que depende de nuestro país más adelante. ¿Cómo te siguen aquel día? Pueden encontrarme como Gia Box en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, y sobre todo en YouTube. Y lo que se ve es netamente universitario, ¿no? Universitario, mi vida, tips de todo. Últimamente también conciertos, ahí si quieren ir a los conciertos y entrevistas, de todo un poco de toda mi vida. Así que muchísimas gracias. Vayan a seguirnos y a mí no se olviden de seguirme como mi receta más que tanto de Facebook, Instagram, TikTok. Suscríbanse porque es totalmente gratis. Y al momento de hacerlo, se ayuda un montón para seguir creando contenido de manera diaria. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Sí. Sí, chao. Chao. Chao.